Este miércoles se confirmó el segundo contagio de ébola en Estados Unidos. Se trata de un miembro del equipo del Hospital Presbiteriano de Dallas, Texas, que atendió a Thomas Eric Duncan, quien el pasado 8 de octubre falleció a consecuencia del virus. El paciente ya se encuentra aislado y recibiendo tratamiento médico. En tanto, el Departamento de Estado activó los protocolos de monitoreo de al menos 114 personas con las que tuvo contacto en las últimas horas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.